Buenos días niños y niñas, el día de hoy les voy a leer esta historia titulada Esperar no es fácil Esperar no es fácil ¡Geraldo! ¡Te tengo una sorpresa! ¡Hurra! ¿Qué es? La sorpresa es una sorpresa ¿Ah? ¿Es grande? ¡Sí! ¿Es bonita? ¡Sí! ¿La podemos compartir? ¡Sí! ¡No puedo esperar! Tendrás que hacerlo ¿Esperar? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La sorpresa todavía no está aquí ¿Así que... ¿Esperarla? ¿Esperarla? ¡Sí! ¡Caray! Bueno, si tengo que esperar... Esperaré Estoy esperando Esperar no es fácil ¡Cerdita! ¡Ya quiero ver tu sorpresa! Lo siento, Geraldo Pero tenemos que esperar ¡Caray! ¡Ay! Me cansé de esperar Me cansé de esperar No creo que tu sorpresa Valga toda esta espera Yo ya no voy a esperar más Bueno, esperaré un poco más Valdrá la pena ¡Caray! ¡Uy! ¡Cerdita! ¡Hemos esperado demasiado! ¡Está oscureciendo! ¡Está oscureciendo mucho! Dentro de poco No podremos vernos Dentro de poco No podremos ver nada ¡Hemos perdido el día entero! Bueno, ¿eh? ¡Hemos esperado! ¡Y esperado! ¡Y esperado! ¡Y esperado! ¿Y para qué? Para eso Esto merecía la espera Lo sé Mañana por la mañana Quiero mostrarte el amanecer No puedo esperar ¡Vaya! Muy bien niños Y niñas Espero que les haya gustado esta historia Y espero poder leerles Más historias en español Bueno, cuídense mucho Que tengan un excelente día ¡Adiós!